No te amate, no te amas de captura Ah, pinche captura estoy grabando video No se puede subir En verdad vamos y vamos cayendo Si chulon se va a mas derrotados Tiene un putado acá Son los míos El lado que está cosiendo se estaba grabando Vamos a convocarlos, depende de mi hijo que estamos aquí No. Donde se convierten los micrófonos A los cuatro, a los cuatro? Si No te vas a dar un poco Se escucha en la noche ¿Es el...? ¿Es el... ¿Eso? No. No lo equipaste. No sé cómo se... El cló. Es Acosta. Atarme al final. Mira Karen, quedato y de ahí nos vamos a... Copetón. A Copetón. ¿A Copetón? Sí o qué. Mejor caemos en esa cosa, no ahí. Y este pendejo se viento. Al grato... Leía a Copetón. El Copetón. Eso es Copetón. Pues a Copel vamos. Ah, no, pero en mis casas en Copetón. Copel. No, Copel. A ver si estoy viendo toda la vida. Eh, yo no voy a llegar. No vale verga. Mira, ahí hay una moto. ¿Dónde? ¿Te lo agarro? Hay motos. Vas y dejas a uno y luego vienes por otro. Una mochila. Uh, hay un carro. ¡Ahhh! Lolo contra mí. ¿Qué? ¿Y qué? Ya yo que Y nadie cayó aquí, verdad Ni quien quiera pagar las deudas de Coppel Toda la ciudad No hay ni armas en esa casa Y deja tú, soy la única mujer ¿Qué onda? Soy la única mujer y usted es de hombre ¿A qué no yo soy mujer? Tú, ¿verdad? ¿Qué es eso? Mande, yo soy una mujer ¿Tú quieres una arma nomás? ¿Tú quieres una mujer? ¿Tú quieres una mujer? No lo sabíamos, no sé qué nada. No sé si es un tema. Ni nos falleta que hay un putado. Y ya tenemos dos de caer siempre. No hay nada en estas partículas. Una mochila. Una mochila. Una mochila. Oye, puras pistolitas hay aquí. ¿Qué? Puras pistolitas. Sí. Una mochila. 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 Maldita mansión y no hay nada. 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 Vamos a dar los hongos Jorge se tomó uno y se murió Si Mira Jorge ya se fue Abandoné Estoy explorando Ya que hay un hongo Cuárrenme Que hay un hongo A irnos por todas Estas calles si va Si No me acuerdo Petit Me refiero a un hongo nivel 3 Usa Como que llevo un hongo De los que te dan 100 de vida Bueno pasan Balas Hago unos rompitos o que Donde caí Donde caí Cayo aquí cerquita Voy a ver Vamos 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 Cayo aquí cerquita Ya vas a bajar a putazos Como pete Pendejo Vuelvo al carro Vuelvo al carro Voy a ver que te cagues el mapa Vuelvo a chale como se ve en mi cama Pegamos Pegamos tamales El de chino ni arranca nada No se ve No se ve No se ve No se ve Que? No vieron salta esta madre rita Buena flama Me lleva el franco Vámonos Es la mía Viene la zona Vámonos la zona Mi carro ya se lo comieron Mi carro ya se lo comieron ¿Cuándo? Otra vez ¿Es que si cuando va a chefer? ¿Sabes que aparte de Pendejo Súbete 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 aquí En el café Súbete en el verde Yo le corro Yo voy por el mando Súbete Estas pero si bien pendejo Súbete ¿Por qué quisieron el carro? Me caí arriba y se lo explote Súbete Ya espérate Súbete 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 Pero mira, no puede leer los dos de acá. Pero un momento y pero... ¿No? ¿Qué te pasa con mi madre? No, al chino. Y después se fue el mediano mami. ¿Por qué? Ya pa' que. ¿Por qué? ¿Te imaginas que se me apague el celular por la pila? 10 ¿Y eso que está grabando? ¿Y ahí que viene uno? ¡Mira! ¡Mira!" ¡Mira! 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 ¡Claro! ¡Galú! Un poco Tienen dos, uno está abajo y otro es Messi ¿Me ha enterado? Yo no me... quedaron que nos mataron Ah, no, por ejemplo, se topeó Nomás se topeía uno ¿Verdad un equipo? No creo, bueno pues, no quiero Porque hay veinte y... Ojos O sea que están viendo a veinte personas a Héctor Yo nunca soy viejo Pero están viendo Estoy viendo, ay que se le huelen las nalgas Se le huelen las nalgas Se le huelen las nalgas ¿Vale? Lo que es el otro ¿Vale? Es cual es la que tiene Milton ¿Tú no te sois? El Joker No tumbe, no tumbe Si lo vieron, si lo vieron Si me tiran a la derecha No me asuste ¿Para qué te salías? Te dije, me salí No te dan puntos ¿Eh? No te dan puntos y te sales así ¿Qué tiene? ¿Te dan puntos? ¿Eh? ¿Puntos? Si Cuando te sales así, no te dan ¿Qué pasa? ¿Quieres meter hormigas o qué? ¿Se hace más como ya? ¿Vas 18 minutos de video? ¿Qué pasa, perro? Estoy ya muerto No puedo grabar todo el video ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y voy! ¡Tengo 300! ¡No me estaba así! ¡Lo dije! ¡No me van a matar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!